Muy buenas a todos gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno, hoy os traigo otra de las mejores clases de Call of Duty Warzone y en este caso nos encontramos ante un subfusil del Vanguard que muchos lo conoceréis ya porque ya os lo digo que es un arma que a día de hoy está en el meta y sí, hablamos de la webgang que ya os traje un vídeo hace varias semanas si no me equivoco pero bueno, Nasi está utilizando el arma con otros accesorios y la verdad es que va bastante bien así que nada, antes de dejaros con estos accesorios que he utilizado en este arma deciros que podéis dejarme por los comentarios que os ha parecido la clase también podéis dejarme vuestro like en el caso de que os haya gustado y os podéis suscribir al canal para más vídeos de este tipo así que nada, una vez dicho esto, os dejo con la clase y espero que os sirva y bueno, vamos a empezar con la clase de la webgang empezando como siempre por la bocacha donde aquí nos quedaríamos con el amplificador de retroceso que bueno, esto quien vea mis vídeos no es nada nuevo y es el accesorio que se pone en todos los subfusiles ya que nos va a aumentar la cadencia y ese temito kill la verdad es que se va a reducir mucho así que en cuanto a la bocacha quedaros siempre con el amplificador de retroceso en el cañón aquí nos quedaríamos con el tercero con el SA de 320 milímetros cubierto que bueno, ya está demostrado que es el mejor para la webgang ya que nos va a aumentar ese control de retroceso y también nos va a dar un aumento del alcance del daño efectivo que eso lo que nos va a hacer es poder utilizar incluso este arma para medias e incluso largas distancias porque la verdad es que se mueve bastante poco así que en cuanto al cañón quedaros con el tercer accesorio en la mira, vale, yo estaba utilizando la reflector Slate que bueno, igual esta es mi mira favorita y lo digo en todos los vídeos de los subfusiles del Vanguard es la que siempre he utilizado además tanto en el multijugador como en el Warzone así que en cuanto a la mira, aquí yo me quedaría con el quinto accesorio en la culata, vale, yo estaba utilizando la culata eliminada que bueno, esto lo que nos va a dar es esa velocidad de movimiento que insisto, como ya sabéis, para mí es uno de los accesorios clave a día de hoy en el Warzone porque la gente es muy tryhard y si no te mueves tú te van a matar, o sea, eso tenlo claro y esa velocidad de movimiento, ya os lo digo que para mí es muy importante y también os va a aumentar velocidad de sprintar al disparar que aunque parezca que no, también es importante y velocidad al apuntar con la mira que es muy importante así que en cuanto a la culata quedaros con el último accesorio disponible en el acople, aquí nos quedaríamos con el primero que como ya sabéis, el Armazón MK6 nos va a servir para aumentar esa velocidad al apuntar con la mira que como ya he dicho anteriormente es bastante importante en el cargador, vale, yo estaba utilizando el de 64 proyectiles que bueno, sí que es verdad que lo he hecho más que nada por las balas porque el de 40 proyectiles es incluso mucho mejor en el Time to Kill pero se me queda bastante corto así que yo por eso me he quedado con el de 64 pero bueno, si el arma jugáis solitario por ejemplo y no se os quedan cortas las balas yo me quedaría con este porque aparte nos va a dar un aumento en el control de retroceso y velocidad de movimiento que ya he comentado antes que es bastante importante y bueno, esto partiendo del aumento de la cadencia que va a reducir el Time to Kill así que nada, yo me he quedado con el de 64 proyectiles pero también os podéis quedar con el tercero en el tipo de munición vale, aquí nos quedaríamos con Subsónica que bueno, quien ve mis vídeos habitualmente sabe que este lo pongo cuando el arma no tiene silenciador o sea, cuando le pongo amplificador de retroceso o sea, digamos en todos los subfusiles para qué mentir así que nada, yo me quedaría con este tipo de munición que ya os lo digo que es bastante importante no salir en el minimapa en la empuñadura trasera, vale yo he estado utilizando la de polimero que bueno, como ya sabéis nos va a dar esa resistencia al estremecimiento aunque parezca que no, es muy importante a la hora de estar disparándonos con un enemigo y también aparte de esto nos va a dar un mayor control de retroceso durante el uso continuado al disparar con el arma continuamente así que nada, en cuanto a la empuñadura trasera yo me he quedado con la de polimero en la ventaja número 1 aquí nos quedaríamos con acrobático que bueno, esto lo que nos va a aumentar es esa velocidad de movimiento y esa velocidad de movimiento al sprintar que bueno, esto yo lo pongo sobre todo porque el cargador llevo el de 64 proyectiles y si lleváis el de 40 proyectiles la velocidad de movimiento os va a sobrar pero bueno, yo como llevo el de 64 me tengo que poner acrobático y en el último accesorio de la Wellgun en cuanto a la ventaja número 2 nos quedaríamos con rapidez que bueno, quiere decir de este accesorio lo pongo en todos los subfusiles así que no hay nada que explicar así que nada, una vez dicho esto os voy a dejar por pantalla la clase final de la Wellgun pero antes de nada deciros que si os ha gustado el vídeo podéis dejarme vuestro like y os podéis suscribir al canal así que nada, una vez dicho esto os dejo con unos cuantos clips de la Wellgun y espero que os guste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!